¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cámbienla! ¡Buen trabajo, soldados! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí la tenéis! ¡Esta es la luz al final del túnel! ¡Dejad de perder el tiempo! ¡Atención! ¡Tenemos un helicóptero hostil en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Exacto! ¡Dejad de perder el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Gracias! 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 ¡No se van por ahí! ¡Mírenos! ¡Vuelve! No, 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 no. No, 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 no. Franco tirador hostil, avisado en vuestra zona, avanzad con precaución.